¿Quieres a Locke? ¿Quién yo? ¿El pase élite o diamantes? ¡Ya nos exhibiste! Pues mi amigo, acá te enseño mi página web www.somagammer.xyz ¡Sí! Donde te enseño algunos trucos de cómo conseguir diamantes muy fácilmente, libre de baneos ¡Ahora sí viene lo chido! También te enseñaré a cómo ser influencer de Garena con TikTok ¡Es muchísimo! A ver mi amigo, y si no tienes TikTok, también te enseño cómo ser influencer de Garena sin un canal de YouTube ¡Tos cielos! Si es de que, ya sabes, por acá todos los links te los dejaré por acá abajo en la descripción www.somagamer.xyz es tu solución ¡Te voy rápido! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? No antes por acá les saluda su amigo SomaGamer Un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero Te traigo lo que son los patrones para conseguir la Thompson de la suerte Thompson, mafia del dragón de la suerte Así de que antes, por supuesto, te invito a que te suscribas al canal Que active la campanita de notificaciones y reviende de likes por acá este video Garantizado en 9 giros Dice, obvio Garena, obvio que sí A mí me estafaste con 500 diamantes Y no hice nada, no hice ni mergas wey Solamente me lo saqué en otra cuenta Pues con menos diamantes, con 9 diamantes Pero bueno, ya pasó eso No te guardo resentimientos Cuando termine este video, pues te invito a que vas a echarle un vistazo a ese video Pues me lo saqué con solo 9 diamantes Me saqué la Thompson Ok mi amigo Y te cuento que por acá estoy en la cuenta de mi hijita Pues ella tiene su cuenta por acá Y te cuento algo muy, pero muy importante Mi amigazo Te cuento algo Uh, le dieron 100 diamantes Por, ah, por un dólar No, yo creí que era algo bueno Pero te cuento algo Mi estimado, mi hermano, mi amigo Somero Te cuento algo Ella me pidió que me gastara los diamantes Pero que comprara antes el pase de Elite Entonces vamos a cumplirle por ahí su deseo Que eso es lo que ella quiere Así de que ahí sí que no puedo hacer nada Porque es la cuenta de ella Solamente me la presto Vamos a darle por acá a subir de nivel Y vamos a comprar por acá el pase de una Ok, dale por acá like a este video Mi amigo, si quieres que Soma Gamer regale un pase de Elite En estos días En la página oficial de Soma Gamer www.soma.gamer.exe Solamente tienes que ir a visitarla Mi amigo Ve a visitarla Y ve a dejar un comentario Con tu ID Y tu región Acá abajito te dejo un enlace directo O varios enlaces Para que vayas a dejar tu ID Y dejes un comentario Y de repente sale el ganador Depende la cantidad de comentarios Que logre conseguir Así va a ser mi amigo Pues si no hay muchos comentarios Pues no le entramos He jugado 8 temporadas del pase de Elite Dice, ok Vamos a darle a obtener Vamos a obtener por acá Tenemos estos premios Ok, le damos por acá Aquí por rápido Sigamos por acá Reclamando los premios Y eso es lo que tiene por el momento Porque no ha hecho muchas medallitas Pero bueno Ahí va a ir ella jugando Bueno, yo le voy a ayudar también Por ahí un poquito Para que pueda conseguir más medallas Bueno Le damos por acá En la parte superior derecha Y le damos anuncios Y la Thompson Mafia del Dragón Está garantizado con 9 giros Dice Vamos a darle por acá Y nos quedan Vamos a ver cuántos diamantes Quedan 378 diamantes Cabe resaltar que este evento Estaría terminando el 22 de abril Por favor no te vayas a ir Que me vas a decir Si Somas Que pusiste patrones De la Thompson Y no está Porque cuando termine esto De estar gastando los diamantes Pues obviamente Vamos a enseñar Todos los patrones Que tengo hasta el momento Voy a estar haciendo Una segunda parte Que te voy a dejar Por acá abajo En los comentarios O acá Arribita En una tarjeta Así de que Por favor regresa Más tarde O mañana por la mañana Que subo un nuevo video Con muchos más patrones Le voy a dar por acá A mezclar Y si te das cuenta Vamos a ver Tenemos esa Thompson Más uno de disparo Menos uno de recarga Y más dos de cargador Vamos a dar el primer giro Y vamos a ver Yo he visto que muchos cracks Se han sacado Lo que es esta Thompson En la parte superior derecha Vamos a ver Qué tal nos sale Esta suerte Vamos a gastar Nueve diamantes Y vamos a ver Nos salió una tabla Te cuento que A mi nena Cada poco le recarga Entonces de repente No le sale Porque ya sabes Pues Garena siempre Como que mide Cuando tú Realmente fíjate que Hay un truco Hay un truco 100% infalible Que no te va a fallar Pues El truco consiste En no recargar Si se viene un evento Por así decirte Una M18 O cualquier otra arma Y tú quieres Que te salga en la primera No recargues No recargues Durante un mes Durante 15 días Y vas a ver Que te sale En los primeros giros Vamos a ver Qué tenemos Por acá Tenemos un paracaídas Y tenemos la dinastía Del dragón Vamos a ver Tenemos por acá En el centro Aquí a un lado Vamos a dar un giro De 49 diamantes Y me salió Y me salió Y me salió Esta cajita De armas Ok mi amigo El otro cuesta 99 diamantes Y ahí la vamos a dejar Mi amigo Porque ya me hizo carita Ella que ya no quiere Seguir gastando diamantes Pero bueno Entonces por acá Te dejo Acá en En los comentarios De mi página web Para que vas a echarle Un vistazo Y te dejo Pues con lo que son Los patrones Mi amigo Para que sigas Viendo todos los patrones Y de repente Encuentres el tuyo Si te gustó el video Deja tu hermoso like Y nos vemos En una próxima ocasión Sigamos por acá Viendo los patrones Por favor no se vayan a ir Porque ahorita se viene Lo mejor Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau